Yo le escuché al profesor Eduardo Jorge Prats, el abogado, decir que iban a recurrir esa decisión del Tribunal Superior Administrativo. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿A qué nivel lo van a someter al constitucional, quizás? Sí, es la única instancia que se tiene ya hábil para poder solicitar una revisión de la sentencia, porque recuérdate que también otra de las cosas que a mí me llamó la atención, que el Tribunal Superior Administrativo acogiera el recurso como un amparo. Tú sabes que los recursos de amparo son cuando te ha faltado a un derecho fundamental probado o un acto administrativo determinado que te impacta a ti en un derecho fundamental. Y en este caso, la realidad es que no hubo una instrucción ni siquiera de la superintendencia, ni hubo un acto directo de las administradoras de fondos de pensiones que pudiese recurrirse. O sea, que imagínate, en este caso, ¿a quién entonces debió someterse el recurso si quisiéramos ponernos bien chimosos? ¿Quién tuvo la decisión de que hubiese un cambio en nuestra política monetaria? O sea, es algo que no se puede prever, es algo que era imposible endilgarle culpas a ninguno de los actores. Y sobre todo, que estamos hablando, que lo que se buscaba era preservar la estabilidad macroeconómica, por lo menos, y esperemos que lleguemos al final de año, bajo las condiciones que hasta ahora hemos podido exhibir. Así sea. Bueno, pues ahí está la explicación para que la gente esté informada con todas las de la ley. Se le ha explicado cada detalle, Leimi, desde dónde se originó el tema a inicios de este año hasta llegar a esta audiencia con una sentencia el mismo día por parte del Tribunal Superior Administrativo que entonces obliga a la superintendencia de pensiones, que a su vez obligue a los fondos de pensiones a resarcir lo que ellos consideran fue un error o una ilegalidad, por llamarle de alguna manera, en el manejo de esos fondos de pensiones para con los accionantes en esa materia que supuestamente aducen, vieron afectados sus inversiones y su dinero en esta colocación, por la variación que hace fruto de una disposición de un órgano rector como el Banco Central que hicieron los fondos de pensiones en el país. Pues nada, ahí está más o menos la idea. Hay que ver cuándo se somete el recurso ahora ante el Tribunal Constitucional. Ya está sometido. Sí, ya claro, porque acuérdate que para colmo el plazo es casi fatal para una revisión de una sentencia de amparo, son cinco días. Sí. O sea que ya lo que estaríamos esperando serán las audiencias del Tribunal Constitucional y evidentemente pues el fallo que pueda venir de ese órgano, que ha sido bastante coherente en la protección de lo que es el sistema dominicano de seguridad social en prácticamente todos sus seguros y entiendo que van a ser bastante, van a ser las gestiones del lugar para entender mejor la situación, porque yo voy a, debo decir que el tema del proceso de inversión de los fondos de pensiones no es una cosa sencilla que cualquiera puede entender. Yo puedo incluso exculpar, vamos a decir así, expiar a los recurrentes en este proceso, porque la verdad es que tenemos, como siempre hemos dicho, y eso es una de las cosas que yo felicito grandemente a FP Reserva que se ha preocupado pues por tener este segmento y me ha regalado el espacio aquí con ustedes también de poder compartir con ustedes y con la ciudadanía que nos escucha y este llevar información, de llevar educación a la gente para que pueda ejercer sus derechos de una manera efectiva y objetiva. Y esto es un ejemplo de qué es lo que sucede cuando tú desconoces cómo opera un sistema que administra algún derecho tuyo. O sea que esperemos ya pues esa sentencia cuando salga, ojalá que estemos pues todavía nosotros por acá para poder entonces comentarla y esperamos pues que se tome también una decisión que sea ya más justa para el sistema. Así es. Leymie, gracias. Gracias mil. Feliz tarde y buen provecho. Leymie Lora, acompañándonos en este segmento AFP Reservas te informa en este magazine que no tiene nombre. ¡Suscríbete al canal!